Tengo un corazón Utilado de esperanza y un corazón Tengo un corazón Que va a dar A donde quiera Y ese corazón Se desnudaría Paciencia de tu luz Tengo un corazón Que no atrapas tú Corre mura Tengo un corazón Para llenar y mirar y seré Tú me sé De hacer burbujas de amor Tú me crees De hacer burbujas de amor De hacer burbujas de amor De hacer burbujas de amor Tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Tengo un corazón Porque es tú, yo no acabas tú, por el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!